Mi nombre es Dr. Víctor Guardiola, soy hematólogo oncólogo. Tratar de ponerme del otro lado. Siempre trato de salirme de mi persona de este lado y ponerme en la situación del paciente. Y tratar de palpar qué es lo que yo estaría buscando en esta interacción si yo estuviera del otro lado. Cada paciente es distinto y cada uno es distinto, pero por lo menos las bases es cubrir lo que uno sensa de que el paciente está buscando. Creo que Baptist Health es único en el sentido que hasta es difícil, digamos, determinar una competencia. Baptist Health se enfoca en el paciente, en su núcleo, dentro de no solamente de su familia sino de la sociedad. Creo que le da al paciente la confianza de vuelta de que no va a ser tratado como un número o es un anexo a su cuidado. Brindar la certeza de que de esa manera se siente como que está siendo visto en una línea general, no solamente enfocado en el tratamiento del cáncer. Es el concepto del cuidado del paciente de todos, de distintos ángulos, ¿no? Introduciendo al médico primario en el cuidado, siguiendo por las especialidades que tratan la oncología directamente y por las especialidades que se asocian al tratamiento de la oncología. Creo que pertenecer al Miami Cancer Institute es solo eso, es poder pertenecer, ser una herramienta más uno de un sistema que está mirando el cuidado del paciente como un todo. Me recuerda como una persona sencilla que se preocupó por todo el proceso, no solamente ponerle nombre a las cosas y ponerle un tratamiento. Alguien que realmente tuvo el tiempo, la empatía y el cuidado para envolverse en el tratamiento de tal manera y tan profunda como dejar una marca en la vida de ellos. Gracias por ver el video.